Vengo cortando caro, tengo el flow de una katana Mi tango solo cumplo, no la dejo con mañana Cuando me ven quemando, dicen fuma, se da mania De mañana lo cruzo y me da ganas, me da ganas La gana de montarlo y tirarlo en la cama Le explota la cabeza, le voy a sacar la migraña Lo voy a dejar contento por las dudas y me engaña Si cuando está con otra ya me extraña, ya me llama Money va a llover, money va a llover Los disquitos en mi cuenta voy a ver crecer Me van a ver ganar, van a ver ganar Mi cara en todo lado, los voy a cansar Vas a querer volver, a querer volver Pero de esta baby no vas a tener Me vas a suplicar y te va a doler Cuando llames llorando no te guarden Lo que es el flow dealer Tu clica que no la estire Los míos ganando Teniendo el bar arrasando Estamos brillando, estamos bailando Estamos transando con el diablo No tengo tiempo que anden bokeando No me interesan de chamuchan No quiero ser, no, no Es el cliché, no, no No soy la misma, no estoy repitida No estoy repitiendo esa friquita No, 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 no se sabe Ven, pues yo les comento No podes verlo No estoy mintiendo Money va a llover, money va a llover Los disquitos en mi cuenta voy a ver crecer Me van a ver ganar, van a ver ganar Mi cara a todo lado, los voy a cansar Vas a querer volver, a querer volver Pero de esta baby no vas a tener Me vas a suplicar y te va a doler Cuando llames llorando no te voy a atender